Aplausos 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 Se les invita a lo para siempre. Enseguida, vamos a conocer la integración de la Mesa del Presidio. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador de los Estados Unidos Mexicanos. Doctor Alfonso Duraz Montaña, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Ministra, Olga Sánchez Cordeo, Secretaria de Gobernación General, Luis Presencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional Almirante, José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina Doctor Alejandro Gertz Manero, Encantado Despacho de la Procuraduría General de la República Doctora Claudia Sheinbaum-Papá, de Uruguay en la Ciudad de Cinturón Licenciado Leomé Cotantana, Subsecretario de la Nación, Prevención, Protección Civil y Protección de la Ciudad de Cinturón General, Audubado Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de la Ciudad de Cinturón Licenciado Arturo Jiménez Martínez, Comisionado General de la Policía Federal y Licenciado Gabriel García Hernández, Coordinador General de Programas para Empresadores Además contamos con la presencia de 32 delegados de programas de desarrollo de las entidades federativas 32 Secretarios Técnicos de las Coordinaciones Estatales para la Construcción de Paz y Seguridad 32 Secretarios Técnicos de la Policía Federal Suplentes de los Secretarios Técnicos de las Coordinaciones Estatales para la Construcción, Paz y Seguridad 32 Secretarios Técnicos de la Ciudad de Cinturón 32 Secretarios Técnicos de la Secretaría de la Defensa Nacional 32 delegados de la Procuraduría General de la República y las entidades federativas 32 Comisiones Estatales de la Policía Federal 12 Comandantes de las Regiones Militares del País de la Secretaría de la Defensa Nacional 8 Comandantes de las Regiones Navales y uno del Cuartel General de la Ciudad de México de la Secretaría de Marina 46 comandantes de zona de la Secretaría de la Defensa Nacional 17 comandantes de zona naval de la Secretaría de Marina 150 mandos operativos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo 150 representantes de la Policía Federal 296 del Gobierno de la Ciudad de México 201 invitados de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina Policía Federal Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Centro Nacional de Inteligencia y Procuraduría General de la República Sean todos bienvenidos Siguiendo con el programa tenemos la explicación que objetimos por parte del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Doctor Alfonso Ducaso Montaña señor presidente doctora Sánchez Cordero general secretario gracias por recibirnos en estas instalaciones almirante secretario doctora Sheinbaum doctor Gertz al resto de los compañeros del presidio y particularmente a todos ustedes servidores públicos, civiles, militares y navales de las 32 entidades federativas es un honor estar aquí con ustedes en este encuentro convocado para trabajar juntos en el mejoramiento de la coordinación de todos aquellos que tenemos una responsabilidad en la materialización de los compromisos asumidos en el Plan Nacional de Paz y Seguridad en este encuentro esperamos primero alinear todos los esfuerzos en materia de la educación